Estamos viendo ahora a Walter Oliva que está por dar servicio Se está enfrentando a Roberto Ventura en un encuentro más del Metro Primavera 9ª Categoría Veo que falta Tendrá que sacar otra vez Se ve aquí un nuevo saque De Walter La respuesta de Roberto al lado en la red 15-0 arriba, Walter Oliva Ahora va a sacar, primer saque Esta es la cancha A De Pasco, viernes a la noche Metro Primavera 9ª Categoría Partido de Zona Aquí Walter Oliva enfrentándose a Roberto Ventura Viene un nuevo saque A cargo de Roberto Comete falta Segundo servicio Larguísima esa pelota de Roberto Ventura Se lamenta Roberto Ventura No así Walter Oliva Ya que es un punto muy importante para él Ahora recibe servicio Ahora recibe servicio Está aguardando por el saque de Federico Roberto, perdón Ventura Pelota muy larga Otra vez de Roberto Ventura Aquí se viene otro saque más de él Veremos cómo le va esta vez Potente saque Potente respuesta de Walter Oliva Que por poco no cruza la medianera Pelota larga Pelota larga Y ahora no saque a cargo de Roberto Otra vez se le ha ido larga esa pelota Ventura Oliva, perdón Quien ahora guarda El primer servicio de Roberto Ventura Le ha pegado mal esa pelota Se lamenta Walter Oliva Se lamenta terriblemente De ese pequeño error que ha cometido Se viene ahora un nuevo saque Roberto Ventura comete falta Ahora no Pero ahora la pelota se le ha quedado en la red Están jugando aquí Walter Oliva contra Roberto Ventura Por el metro de novena categoría Para el circuito tenis ¡Gracias!